La Escuela Rural Somos referentes en planes tales como la inclusión educativa, el tutoría entre iguales, que precisamente una de las ponencias de hoy va a tratar sobre este plan. El objetivo principal es que se conozcan distintos proyectos educativos que se llevan a cabo en la comunidad aragonesa. Es muy interesante recibir las propuestas innovadoras desde la parte de la academia hacia la parte de la escuela y también a la inversa. Un objetivo como sistema educativo es reducir esos porcentajes, es decir, ampliar el número de estudiantes que siguen estudiando más allá del bachillerato o el gran medio de formación profesional. El mundo rural es un mundo quizá muy olvidado, pero solamente necesario porque es el paradigma del buen trabajo en la educación. Yo creo que el tema de la educación emocional o el congreso que se hace de forma sistemática a través de la asociación de psicopedagogía aragonesa, pienso que es un referente no solamente en España, sino yo diría a nivel mundial. Porque nuestra visión es la de impulsar el desarrollo del territorio y de las personas que conforman el territorio. Y sin la educación no sería posible. ¡Gracias!